De espaldas al hemiciclo, fue la protesta de un grupo de alumnos de la Universidad del Mar por lo que sucedía en la sala de la Cámara, donde con la presencia de la Ministra de Educación se revisaba la reubicación de los estudiantes. Impotencia y vergüenza. Ver una sala medio vacía primero demuestra falta de interés. Veníamos a denunciar abandono y ahora vamos a denunciar también discriminación. Críticas a una sesión donde se aprobaron dos proyectos. Uno que solicita incluir en el presupuesto 2014 los recursos para garantizar la reubicación de los estudiantes y otro para que el Mineduc supervise el plan de cierre. Pero se rechazó el que busca crear la figura del interventor para la institución. Estamos de acuerdo en considerar esta figura, pero en un marco donde se fortalezca la institucionalidad en educación superior. Cuando rectores hay descontento. El Estado debería tener contemplado que en algún momento se va a cerrar una universidad, que el cierre no puede ser una aberración como la que se cometió. Lo que se hace es cerrar el ingreso al primer año y después con el aporte de otras instituciones poder intervenirlas y poder llevarlas a cabo hasta un cierre total. Lo que queda en primer lugar es buscar presionar en que realmente tenga una solución efectiva, no postregarlo al presupuesto 2014. También entender que la problemática que viven los estudiantes de la Universidad del Mar se puede repetir en más de 10 universidades, esos son más de 200.000 estudiantes. Una nueva polémica en medio de un clima de poca certidumbre, con miles de alumnos que aún no han sido reubicados, con la casa central aún tomada y con dineros retenidos por orden de la Contraloría que amenazan la continuidad del año académico. Nicolás Sallarzún, CNN Chile.